¿Quién ganaría, Thor o Poseidón, récord Ragnarok? Pues primero de todo, ambos dioses son jodidamente fuertes. Poseidón es el segundo o tercer dios griego más poderoso solo por detrás de Zeus y Hades. Y Thor es el segundo dios nórdico más poderoso solo superado por su padre Odín. Aspectos físicos ¿Qué vamos a decir? Estas dos deidades poseen atributos físicos sobre humanos, obviamente. Sin embargo, Thor es más fuerte físicamente ya que es nombrado el dios nórdico más fuerte. Ojo, más fuerte, no más poderoso. Ese es Odín. En velocidad, Poseidón es más rápido, aunque eso no significa que Thor sea lento. Solo que no usa mucho su velocidad ya que al ser Thor el dios del trueno puede moverse a la velocidad del rayo. Pero como no mostró esta cualidad en el anime, Poseidón es más rápido. Resistencia Nuevamente, son dioses y resisten todo tipo de golpe o casi todo tipo de golpe puñalada de armas divinas. Aunque estas les hagan daño, no será mortal, tal y como vimos en el anime. Bueno, también depende del guión. Armas de combate Poseidón Posee un tridente mega fuerte. Este tridente le sirve para atacar ofensivamente y defensivamente. Así como dominar todo el mar, es decir, Poseidón es el dios del océano. Es decir, puede manipular o domar todo el mar a un nivel aún más elevado por su tridente. Y Thor posee su martillo Miodlid, la arma más poderosa jamás creada, fuerte, resistente y mortal. Miodlid no solo es embuida con el poder del rayo. Pero esta arma posee vida propia y desata todo su poder cuando Thor lo decide. Y al igual que Poseidón, Thor puede defenderse y atacar ofensivamente y defensivamente con su arma. Habilidades de combate En el anime nos mostraron una gran habilidad de lucha de ambos dioses. Sin embargo, Thor mostró ser mejor sin ir con todo. Inteligencia Ningún dios ha mostrado ser un genio, pero sí una gran experiencia en combate. Inicia la lucha Si bien esta pelea sería titánica, yo considero que Thor vencería a Poseidón. Aquí mis argumentos. 1. Thor no será el dios más sabio o inteligente, Pero siempre está concentrado y no deja que su divinidad de dios le cegue, se confíe o demerite a su enemigo. Cosa que Poseidón sí hace y esto le pone en desventaja al ser un dios arrogante. 2. Poseidón Tiene desventaja, es decir, él domina el mar, el agua y que poder posee Thor, el rayo. Thor puede convertir a Poseidón en un pez asado, estén en tierra o en agua. Además es superior en habilidades de combate, fuerza, etc. La ventaja de Poseidón es su velocidad, aunque este dañe a Thor con su tridente no será decisivo para ganar. Una cosa que comparten es que no liberan todo su poder desde un inicio para ver que tiene su enemigo. Y en caso de que ambos se den un ataque con todo su poder, es decir, choque del tridente contra Miodnit, el Miodnit romperá el arma de Poseidón. Y aquí mismo Thor le dará una descarga de electricidad brutal. Además de que no se vio todo el poder de Thor en su combate, solo hizo lo necesario para ganar. Y Poseidón perdió y murió por su enorme arrogancia y confianza. Al final el vencedor sería Thor con dificultad media alta.